Un producto que no debes ocupar jamás en el caso de miedo o fobia en animales es la acepromacina. Buenas noches, me enviaron este video y me dijeron, doctor, pero si usted me recomendó acepromacina para mi perro ahorita en esta temporada, y miren lo que me encontré en TikTok y también en veterinario. Bueno, aquí les voy a explicar de manera científica, no lo que digo yo, sino lo que dice la ciencia, lo que estima el colega ahí, hasta me fui a revisar su TikTok, su perfil en TikTok, y efectivamente sí es veterinario, y eso es lo importante. Yo les voy a dejar aquí un artículo científico del año 2020, si no me equivoco, como ustedes lo pueden verificar, ya les pongo la captura, donde se evalúa el efecto sedante de distintas dosis de acepromacina en perros sanos. Recuerden que yo recomiendo acepromacina como ansiolítico, y efectivamente por el mecanismo de acción de la fenotiazina, que es la familia a la cual pertenece la acepromacina, que hoy en día solo está, digamos, utilizada en medicina veterinaria en perros y gatos. Entonces, por los receptores alfa, que es donde actúa la acepromacina o la fenotiazina, entonces es un excelente ansiolítico y sedante. Si nos vamos a la palabra sedante, etimológicamente y médicamente es un producto, o sea, sedante es, la sedación es lo que se logra cuando nosotros queremos inmovilizar y aislar del medio, o sea, la conciencia aislarla del medio de un ser vivo sin afectar de manera grave su sistema cardiorrespiratorio. Y en el estudio que les voy a presentar, precisamente eso se evaluó y se llegó a la conclusión que acepromacina, que acepromacina es un producto muy seguro a muchas dosis, o sea, en distintas dosis, utilizado en perros sanos. Claro, utilizado en perros sanos, exactamente. No se va a hablar un perro terraza boxer, otro día les cuento qué es lo que hace la acepromacina en los perros terraza boxer, pero sí la podemos utilizar sin ningún problema en todos los pacientes que tienen fobia o miedo o que nosotros los queremos tranquilizar.